Ahora por las tardecitas me coge una pensadera Pensando en esa muchacha solo suspiro es por ella Mis ojos quisieran ver aquella linda princesa Pero se encuentra tan lejos en otras lejanas tierras Pudiera ser colondrina para volar, irme donde ella estuviera Pero como no es así, buscaré de otra manera Sentado aquí en la barranca del río pobre Hago rayita en la arena con tu nombre y tu apellido Recordando mi sirena ¡Gracias! ¡Gracias! Para un lado del camino, acompáñame mis penas Mira que estoy navegando en el mar de su condena El sufrimiento y la angustia me envuelven por donde quiera Por donde voy caminando me parece que la viera Porque un hombre enamorado, cariño mío, el amor lo desespera Y al no tenerla a mi lado, las horas se hacen eternas Y no sé qué voy a hacer, mi Dios bendito Si no regresa mi estrella, fuentecita de agua viva Donde mi copla navega ¡Gracias! Cariño de mis anhelos, de mi gran amor estueña Fuente de mi inspiración, florecita de calle Eres la flor más bonita, eres la rosa más bella De ese jardín florecido que Dios bendice en la tierra Espero visita mía, mirarle pronto y peinar su cabellera Como quedan los palmares cuando la brisa los peina Porque el amor de un chanero, se lo prometo Es palabra verdadera, es lo que yo te obrezco Y eres precio más sincera